Música Y el día que mi hijo muera, ese día terminarán todas mis luchas, ese día terminarán mis angustias, ese día terminarán mis aflicciones, ese día terminarán mis problemas, ese día terminarán mi carrera, Música Yo no sé cómo voy a morir, tampoco sé cuánto hay aquí pura, Música Solo ruego a mis hermanos en Cristo, que sean fieles en la palabra de Dios, Música Para poder gozar juntamente, con mi Jesús en su bella mansión, Música Y el día que yo me muera, yo no me voy al infierno, yo voy con Jesús a gozar en la mansión, Música Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganar, Música Música Será muy triste para mi padre, será muy triste para mi madre, será muy triste para mi esposa, Música Solo mis cantos les serán de recuerdo, Música 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 Música